Y como parte de esta misma visita gubernamental, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca intercambió con productores de la zona de Guaro, en el polo productivo de Mayarí. A pensar diferente, exhortó el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca en el intercambio con productores de la zona de Guaro, en el municipio de Mayarí, hasta donde llegó como parte de la visita gubernamental a la provincia de Holguín, que tuvo lugar desde ayer y hasta hoy viernes. En la finca del campesino Alberto Verdecia, en la comunidad de Guaro 1, también se dieron cita a las máximas autoridades del territorio, directivos de la agricultura y representantes de instituciones vinculadas al sector. En el diálogo directo y franco, los campesinos de Guaro Mayarí denunciaron problemáticas relacionadas con el riego, los fertilizantes, el robo de ganado mayor, el combustible, la burocracia y la deficiente atención de algunos organismos. En respuesta, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia recomendó soluciones que pueden materializarse a corto plazo y enfatizó la importancia de aplicar alternativas para aprovechar al máximo las potencialidades de la zona. Asimismo, insistió en la necesidad de hacer cumplir la ley ante la ocurrencia de delitos y de cumplir los acuerdos adoptados en visitas anteriores. Claudia Arias, Canal Cubano de Noticias.